Un joven conductor invadió carril de circulación cuando manejaba por la carretera internacional y chocó contra otro vehículo, provocando que perdiera el control hasta caer en un desnivel de dos metros de altura. El lesionado y presunto responsable del accidente es Fernando Sánchez Tapia, de 18 años, quien fue auxiliado por socorristas de la Cruz Roja para luego ser internado en el Hospital General. De acuerdo con el informe de tránsito municipal, fue a las 11.15 horas cuando reportaron un choque vehicular en la carretera internacional y a unos metros de la intersección con el camino a la escuela Unison. Las primeras averiguaciones indican que el joven lesionado manejaba por el carril izquierdo, con rumbo al sur de la ciudad, un auto Ford Expedition, color blanco y con placas de Sonora. Por el carril derecho y emparejado circulaba también hacia el sur el carro Mercury Lesabre de color azul con placas de Sinaloa, el cual era conducido por Abelardo Salazar Galavís. El comunicado policial indica que el auto Ford giró hacia su derecha y que fue entonces que al invadir la circulación impactó la parte trasera del auto sedán, provocando que se desviara hacia la protección de metal donde chocó. El automóvil Ford Expedition derrapó varios metros sin control y posteriormente se salió del camino para caer en un desnivel de aproximadamente dos metros de altura donde quedó varado en la base de una barda. Al lugar acudieron elementos de tránsito municipal, agentes de la Policía Federal Preventiva, bomberos y socorristas de la Cruz Roja, quienes auxiliaron a la persona lesionada. Con información e imágenes de Manuel Jiménez, para elimparcial.com, Juan Enrique Hernández.